hola que hay me acaban de llegar unos auriculares con cable de la marca para son como veis aquí con son están construidos en metal y vamos a ver vamos a ver qué tal son bueno esto vamos a ver es un poquito hacer el paripé del unboxing esto porque yo ya los he probado naturalmente por si no no sabría deciros la calidad del sonido y esas cosas bueno el interior de la caja pues nos viene una cómoda bolsa de transporte es de rejilla y no abulta no nos abultará apenas nada en otra bolsa pues tenemos los auriculares y en una bolsa aparte pues nos vienen unas unas almohadillas bueno almohadillas ya es es muy genérico decir almohadillas son unas unas fundas de silicona de diferentes tamaños pues por si queremos cambiar de la funda que traen los auriculares bueno como veis traen un gancho para acoplarlo al interior de nuestra oreja y que no se nos caigan no son intra auriculares no se nos meten dentro total del del oído como veis tiene una forma tiene una forma de los clásicos de botón aunque con una protuberancia para que el sonido nos llegue más dentro del oído por así decirlo no son nada no no son nada incómodos a mí los de botón siempre me me han hecho daño y estos pues bueno simplemente con el gancho nos lo voy a ver si soy capaz de volver a ponerlo en su sitio que a veces me sorprendo a mí mismo de lo torpe que soy bueno ya están lo dicho son muy cómodos de llevar porque no me han hecho apenas daño o sea no apenas si lo esfuerzo mucho claro que te hacen daño pero al llevar el gancho pues se sujetan bien al al oído y la protuberancia hace que se meta dentro del oído y bueno apenas no lo vamos a notar por así decirlo bueno como bien dice las especificaciones son unos unos auriculares metálicos y bueno el el cable el cable es muy es bastante agradable al tacto parece una tontería pero si lo llevas ahí pegado a la cara y de estos duros que al final te van pegando no este es muy muy flexible y no nos molestará bueno el mando el mando del volumen nos permite subir el volumen bajarlo y pausarlo y bien este es el un ganchito que lo podremos poner el otro cable aquí y elegir la separación de del mismo bueno en cuanto al también también es metálico la el ya de tres y medio y en cuanto al sonido pues se escuchan muy muy bien la verdad tal vez un poquito los agudos un poquito excesivos pero muy poquito ya digo si tenemos una aplicación con ecualizador eso lo podremos solventar a menos que te guste este sonido pero ya digo que suenan muy muy bien incluso a volumen a tope que yo no lo he podido aguantar entornos ruidosos lo podemos utilizar sin ningún problema porque fueran muy muy altos y no distorsionan volumen total que ya digo no he podido aguantar y no han distorsionado apenas nada o sea muy bien y bueno pues esto es todo si decidís comprarlo pues que os sirva de referencia hasta la próxima